... Esta campaña de información que estamos lanzando tiene que ver con la promoción de un nuevo producto y ese producto es el uso eficiente de la energía. Sabiendo que es mucho más fácil vender algo nuevo como puede ser un plasmo o un candidato a presidente dicho con el mayor respeto, es decir, es vender un producto nuevo desde el punto de vista comunicacional mucho más difícil es vender, entre comillas, un cambio comunicacional es decir, promover en la gente, tener un uso eficiente en relación al consumo de la energía. ¿Por qué es sexy? Sexy porque lo que tratamos de llevar adelante con esta campaña que es una campaña muy osada, la van a ver los televidentes la van a ver los diferentes uruguayos a medida que vaya llegando sexy en el sentido de que los valores, de qué es lo que es inteligente de qué es lo que es atractivo, de qué es lo que es bueno, interesante para los ciudadanos, queremos que pase a ser ideas como promover adecuadamente el medio ambiente cuidar lo que vamos a dejar para las próximas generaciones usar responsablemente un bien finito como es la energía y todo eso tiene que ver con el uso eficiente de la energía cuando en el mundo hay 1.500 millones de seres humanos que no pueden acceder a la energía como accedemos nosotros o cuando más del 90% de la energía que usamos en el mundo es no renovable y se va a terminar en apenas un siglo todo eso nos llama a que realmente cambiemos nuestro paradigma de qué es lo que es sexy, qué es lo que es interesante y qué es lo que es un buen patrón de consumo en el mundo. Gracias. 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 Gracias.